Una cresta plisada de nubes cubre mis montañas esta mañana. Entre el abrazo y lo agorero revela la decepción, lo normal en estos tiempos. Un científico joven y optimista propone instalar un ventilador gigante que sople el aire helado del polo norte y haga que el casquete polar vuelva a engrosarse, evitando que una crecida de los mares se traje los países chicos y la necesidad de aquellos cuyos ventiladores se tejen de palma cruda y sueños comunes y corrientes. Quinientos mil millones es el costo estimado de algo que puede funcionar o no, y ya sabemos lo que quiere decir estimado. Podríamos decidir bajar la temperatura de la tierra, disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, pero eso reduciría las ganancias. Y entonces, ¿cómo vamos a apagar el ventilador? Dicen que el problema de los poetas es que no alcanzamos a entender lo complejo que es todo, ocupados como estamos en contemplar un manto inesperado de nubes y atando cabos a la luz diáfana de la mañana.